Hay que recordar que ya se han llevado a cabo varias actividades para festejar el citado tercer centenario que finalizará el 10 de enero de 2016 cuando se clausure el año jubilar mariano con una misa presidida por el obispo de Cádiz. Además en el pasado pleno ordinario del mes de abril se aprobó el nombramiento de la virgen como alcaldesa perpetua de la ciudad. Otras citas destacables que ya se han realizado han sido el rosario de antorchas y la misa de acción de gracias que tuvieron lugar el 11 y 12 de enero así como varios traslados de la imagen de la coronada entre la parroquia y las distintas capillas de San Roque Casco.